Líderes que tenemos hoy por hoy en nuestra sociedad dejan mucho que desear. Hay mucho egoísmo, mucho yo tengo la razón y tú estás mal y mucho yo resuelvo para mí y los otros que se fastidien y a esta altura, a este siglo, poniendo muro, poniendo barrera, es insostenible.